Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En mi presente video yo les voy a hablar sobre el puente precedente Guillermo Vinicius, también conocido como Puente Continental. Situado y ubicado en el departamento de Madre de Dios. Esto es Madre de Dios, es una fotografía de Burkhardt ubicada en Puerto Manonado sobre el río de Madre de Dios. Este es el río de Madre de Dios y este es el puente Bidincursos, los antecedentes. Esta gran estructura fue adquirida por el presidente Fernando Belahunde, en ese entonces presidente Fernando Belahunde, en 1978. Pero recién en 1984 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones probó su construcción a fin de dar continuidad a la carretera Puerto Manonado, Iberia y Neapal. Se efectuaron los estudios correspondientes y la enorme estructura fue transportada con mucho esfuerzo hasta Puerto Manonado, pero finalmente la obra no fue ejecutada. Se le llama el puente que sufrió 27 años porque recién para el 2006 lanzaron una licitación para la ejecución de este puente. A la hora de lanzar esta licitación ocurrieron algunos inconvenientes, por lo que solamente llegaron a construir la subestructura, la constructura que estaba ejecutando esa obra. Así que, tres años después, se volvió a levantar, que es este en 2009, se reinició la construcción del puente Guino Bidincursos, esta vez liderado por el consorcio Cornisa, que pertenece a la conocidísima empresa constructora brasileña, Odebrecht, que es la que se encargó de terminar las zonas del tramo atrás de la interoceánica para que pueda llevar este puente de Imabari hasta Iñapal. El monto de inversión de la obra, ubicada sobre el río de Madre de Dios, fue de $23.920.501.79 millones de dólares, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero según otras páginas, costó alrededor de $30 millones de dólares o $21 millones de dólares. Técnicamente, como es, el puente es un viaducto colgante con tiradores cargados, cables de suspensión del puente prolongados en cada extremo, hasta los estribos para fijarse en el terreno y asegurar la estructura. Una luz central de 320 metros, entre dos torres y tramos laterales de 104 metros de luz, con vías de rigidez bien articuladas. La luz de 528 metros cubre el ancho del espejo de agua del río y sumada al tramo de acceso entre los ejes 1 y 4 da una longitud total de 722.95 metros. Constituye una plataforma vehicular de doble vía, una entrada sentido. El puente con dos tipos de estructura, una es estructura de concreto y otra es estructura metálica. La estructura de concreto son las cámaras de anclaje que están en ambos lados del río, que son estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí, y este de aquí, aquí están. Y dos pilares que se encuentran dentro del cauce del río, que son estos de aquí, este y este de aquí. La estructura metálica es la que va a apoyar sobre la estructura de concreto y también va sostenida por los cables y las péndulas. Estos son los cables y las péndulas que sostienen a la estructura de concreto. Este es un video que encontré en internet, parece que ha sido la idea del puente antes de ser ejecutado. Este es el plano de la estructura, desde el eje 1 hasta el eje 10, ¿no? Acá es de 622.100 metros. Proceso constructivo del puente Binning-Gurts. Primero, el puente Binning-Gurts se divide en siete partes, ¿no? El proceso constructivo se divide en siete partes. Primero, la instalación y montaje de un soporte provisional y un falso puente ubicado entre las cámaras de anclaje y los pilares y ambos lados del río. Dos, es el izaje y montaje de la viga de rigidez sobre la estructura provisional, también entre la cámara de anclaje y los pilares de ambos lados del río. Esto es la cámara de anclaje y los pilares. Tres, la instalación y montaje de los pilones hasta llegar a una altura de 50 metros. Estos de aquí, a los dos pilones que están en el río. El lanzamiento, el cuatro, es el lanzamiento de los cables que son 24 o más o menos de diámetro de 3 pulgadas de el nombre de galvanizado de alta resistencia que van tensados e instalados en la parte inferior de la cámara de anclaje. Cinco, es el lanzamiento de péndolas que van a sostener la viga de rigidez. Seis, es el montaje de la viga de rigidez ubicada entre los dos pilones. Y siete, y se le ha encontrado en la instalación de armadura una vez esté concretada el tablero del puente. Esta parte de aquí. Y desde el puente podía ser operativa. Entonces, la cimentación. La cimentación, por el tipo de suelo, se apuntó que la cimentación fuese profunda mediante pilotes y concreto encamizado. En concreto, encamizado, ¿no? Entonces, estas son las ubicaciones de las columnas de cimentación del puente del cimentillo de móvil impuros. El método del encamizamiento es más o menos que se ingresa, es de estructura metálica, se perfora y recién puede ingresar los cielos amaldados, ¿no? Y cómo lo transportaban con esta grúa. Lo insertaban dentro del río, la estructura, y perforaban con esto de aquí. Perforaban, ingresaban los aceros y el concreto, ¿no? Pero, no se quita, porque hay encamisados en los que se quita la estructura. Es como lo realizaban, ¿no? Y sigue la estructura para que no... Al final, a la hora de que vino el otro consorcio, seguía esta estructura metálica. Aquí podemos ver cómo estaba realizando el vaciado del concreto. Y aquí está la foto del 2006, justamente como decía, que en ese tiempo se había comenzado a ejecutar la obra, ¿no? La foto del 2006. La de la subestructura o infraestructura, la cimentación. Ahora pasamos a la subestructura, ¿no? Cuenta con dos tonos de 40 metros de altura, o 50, dos cámaras de anclaje, así como un binario y un estribo para el tramo post-alzado. Lo que dice, base de los piranes estivo, derecho, y este es el izquierdo. Este es un tramo desde la cámara de anclaje que se encuentra aquí. Este es una manada, ¿no? Una manada de personas. Así es una fotografía de uno de los trabajadores, ¿no? Es lo que, curiosamente, le puso manada de estilo izquierdo, ¿no? Solamente son los trabajadores que estaban realizando la construcción. Y en esta primera etapa se requirió realizar este, un trabajo previo de construcción de apoyos provisionales, ¿no? Estos son de aquí, los cuales fueron distribuidos entre las cámaras de anclaje y los pilares, entre los ejes 7 y 8 en cada ría lateral. Se dispuso unas duras de 60 y 40 toneladas, las mismas toneladas, las mismas que ayudaron al armado de módulos de 8 metros de las vidas laterales. Los cuales fueron transportados desde el punto de asambleje hasta la línea de lanzamiento, utilizando un carro de traslación para el lanzamiento. Aquí está la parte inferior, ¿no? Que vemos este, la construcción provisional o el puente provisional que construyeron, construyeron para poder realizar el puente. Entonces, en estas partes del pilares se hicieron agujeros de pernos para fijar la grúa, ¿no? La grúa trepadora que está hecho. Bien, aquí están las grúas como estaban instaladas, ¿no? Esta es una armadura sobre la estructura provisional. Estas son las grúas trepadoras que hacían posibles la construcción de estos. El izamiento de los pilones, tenían 50 metros de alto, ¿no? Y constaban de 8 secciones. Se usó una grúa normal, en primera instancia, que permitió armar las 4 primeras secciones, ¿no? Que deben ser hasta aquí. Y para las otras 4 secciones se utilizaron estas grúas trepadoras, que fueron desarrolladas de forma específica para este montaje. Estas grúas, que ustedes ven en la imagen, se montaron sobre los elementos verticales y a través de unas cartas. Estas iban subiendo hasta colocar los otros 4 módulos que faltaban. O sea, poco a poco iban instalando las otras estructuras que faltaban. De hecho, estas grúas fueron desarrolladas en Perú y por el mismo consorcio. La superestructura, que ya están unas imágenes de la parte del medio, ¿no? Que vendría a ser este, la pista ya, el puente. El montaje de la vía de rigidez central, que es esta de aquí, se realizó desde el centro del puente hacia los extremos. O sea, de esta parte, para la derecha y para la izquierda, ¿no? Como otros que avanzan para el medio, ¿no? O que se encuentran en el medio. El material fue trasladado en barcaza e izado para montaje en posición. O sea, así como ven aquí, desde aquí fue izado. La sección completa de 6 metros fue transportada sobre embarcación hasta el lugar de izaje y levantada con la plataforma Hoist doble. Especialmente fabricada para Tafil. El armado fue realizado por tramos. Luego, por medio del sistema Hoist, izaje, se ubicó la pieza en la posición deseada. Y se sustuvo por medio de las péndolas y pines para el armado de una losa. Se utilizó un sistema de vigas cuya particularidad es que cuenta con una celosía en su diseño que le permite distribuir mejor la carga que recibe porque tiene mayor capacidad por metro lineal. En total, se utilizaron como 230 toneladas de este material. La viga utilizada tiene 24 centímetros de altura y posee diferentes longitudades desde 1.20 centímetros hasta 6 metros. Lo que facilita un mejor armado, pues sus medidas van aumentando cada 30 centímetros. Tres plataformas móviles se utilizaron para encofrar los paños confiados entre los pilares del puente y otras dos para los extremos. Finalmente, el tensado de la vía de rigidez y losa de concreto se realizó con cartas equipadas con monómenos para determinar la fuerza a aplicar, las cuales fueron colocadas en los puntos indicados por la Warner Vero, haciendo que se forme la contraflecha de la vía de rigidez. La losa se vació según las secuencias determinadas por el fabricante, que en este caso es Wagner Vero, para que no se produjeran deformaciones y fuerzas inadmisibles. Este es el montaje de las péndulas y acabamos el proceso de montaje de la estructura central del puente mediante barcazas. Esta parte lo subían y estas los enganchaban en este caso. Desde ese punto partían para la derecha y desde ese punto partían para la izquierda. Cuando ya estaba la estructura metálica armada, se encofraba y se vaciaba sobre este tablero para que pudiera ser la pista. Entonces yo les voy a mostrar aquí un video de un joven, sus fotografías mostró por qué llegó a trabajar o trabajó en la ejecución de este puente. Lo voy a adelantar un poco para que más o menos vean. Esto dice la colocación de cables portantes y acá es justo cuando ya estaban comenzando a hacer la estructura del medio. Como estaban realizando esto, el levantamiento de la estructura desde una barcaz. Cómo lo levantaban y cómo lo juntaban para así poder avanzar a ambos extremos. Esto es ya cuando están avanzados los anclajes de las estructuras a los cables. Esto es más o menos cuando se ha terminado y cuando están haciendo la losa, cuando estaban procediendo hasta el paseado de concreto. Esto es cuando ya finalizó la obra. Los agradecimientos del joven. Entonces esta obra terminó en el 2011, pero según artículos de periódicos todavía no estaba culminado para julio. Entonces solamente lo inauguraron, pero no estaba culminado. Entonces con esto yo culminaría sobre el puente Diego Berengutsch. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.